Ya somos 18 SuperSales cada vez más cerca de ti, de tu familia, porque nos preocupamos por ti. En Pública Central, la mejor del estado, solo el 100% chihuahuasal y orgullosa de serlo. Y además participas para la rica de un Smart TV 32 pulgadas, así que anima a ti y con nosotros para festejar la inauguración de la número 17 SuperSales en la ciudad de Chihuahua.